¿Cómo se ha introducido videojuegos en las aulas? Comenzamos hace seis años a introducir videojuegos en las aulas, no solo en la universidad, como hemos hecho últimamente, sino también en secundaria, primaria y bachillerato, que han sido las etapas educativas en las que fundamentalmente hemos trabajado. Historia de Videojuegos es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, dirigido desde la Universidad de Murcia por Juan Francisco Jiménez Alcazar y en el que llevamos ya seis años de investigaciones y tratando sobre todo de investigar cuál es el impacto que los videojuegos están teniendo sobre el conocimiento histórico en el presente. Los que trabajamos con videojuegos no pretendemos sustituir otros recursos didácticos que ya existen y que funcionan, como por ejemplo una buena lectura, sino que lo que buscamos es aquello que de novedoso te pueden aportar los videojuegos con respecto a lo que había hasta ahora en educación. Lo primero es que tenemos que identificar qué videojuego es el que queremos utilizar, saber muy bien para qué lo vamos a utilizar y de esa manera poder implementarlo en nuestras clases. Yo creo que estamos en un punto de las investigaciones en el que ya debemos individualizar según el tipo de juego. No es lo mismo jugar al Candy Crush que jugar a videojuegos complejos de estrategia como puede ser el Civilization o como puede ser Numantia en el caso de la historia. El jugador tiene libertad de juego, tiene libertad para equivocarse y desgraciadamente en la educación a veces penalizamos demasiado el error y por lo tanto no nos damos cuenta que el equivocarse es realmente una forma de aprender muy útil y eso sí que lo tienen los videojuegos. Es verdad que el jugador puede reescribir la historia en el sentido de que a lo mejor lo que acaba haciendo en su partida de juego no es exactamente lo mismo que ocurrió en el pasado. Por lo tanto estamos en el terreno de lo que llamamos ucronía. Pero si lo que pretendemos es trabajar contenidos estratégicos es decir, trabajar contenidos que nos permitan reflexionar desarrollar el pensamiento histórico reflexionar sobre causas y consecuencias precisamente en ese terreno puede ser aún más interesante porque lo que podemos oponer es qué es lo que ha ocurrido en la partida y por qué y qué es lo que ocurrió en la historia y por qué y esa reflexión es interesantísima.